En Nagabo, como en todas las instituciones educativas de la ciudad, se cumple por estos días el proceso de elección de los personeros estudiantiles para el año 2018. El personero estudiantil es un alumno del último grado que se encarga de promover el ejercicio de los deberes y derechos de los estudiantes, tal y como lo contempla la Constitución Política del país, y quien es elegido democráticamente, como lo dice el Manual de Convivencia. Noticias NBC habló con los tres candidatos a esta dignidad en Nagabo sobre sus propuestas. Voy a formar talleres con mis compañeros de 11.3. Para personas que por ejemplo no entienden algo de alguna materia, yo voy a estar respaldada con ellos y vamos a estar explicándoles. También me voy a basar mucho en las cosas que se quieren y hay veces no se pueden. Voy a contar con un periódico escolar para que todos puedan expresar sus cosas, para que todas tengan acceso a él. Mi lema es no limites tus desafíos, desafía tus límites, porque muchas veces nos restringen a hacer cosas porque piensan que no somos buenos, porque tenemos temor a que se rían de nosotros. Y esto va a tratar mi campaña, de que todos somos buenos en algo y de que somos excelentemente haciendo absolutamente todo lo que nos propongamos. Angelo Mercian, otro de los aspirantes, propone poner en práctica el entretenimiento como medio de aprendizaje. Defender los derechos y deberes que está consignado en el manual de convivencia. Otro enfoque y es el eslogan y es el entretenimiento como medio de aprendizaje. De tal manera que vamos a desarrollar una serie de actividades en los descansos y una muestra cultural gavista. En esa muestra cultural gavista vamos a presentar lo que es, lo de las modalidades de multimedia y programación. En multimedia cortometrajes, diseños que hayamos desarrollado y en programación, las aplicaciones y todas estas ideas. Para que, para incentivar la creatividad, la innovación. El tercer aspirante, Juan Manuel Prado, propone trabajo en equipo para lograr la defensa de los derechos de los estudiantes y promover el aprovechamiento del tiempo libre. Mis propuestas es, con mi comunidad, velar y respetar los derechos de nosotros. ¿Cuáles son mis propuestas más significativas? Es compartir y hacer recreación todas las veces que podamos. Estamos seis horas en una institución y no sabemos qué hacer y termina el día común y corriente. Sentado en un pupitre, en un puesto y en un cuaderno. No, podemos hacer dinámicas en los descansos. Voy a trabajar con ellos. Voy a hacer concursos ecológicos, porque también podemos cuidar el medio ambiente. Los estudiantes en las urnas tienen la última palabra.